¡Hola a todos! El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y es división de polinomios. Entonces veamos cómo está compuesta la división. La división está compuesta por un dividendo, por el divisor, por el cociente y aquí lo que resta, residuo, dividendo, divisor, residuo y cociente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Supongamos que tenemos, por decir, 10a cuadrado y lo vamos a dividir entre 5a. Entonces, básicamente lo que nos dice la división es que debemos buscar un número, un número aquí, tal que este número multiplicado por el denominador, es decir, por la expresión que está en la parte de abajo, me dé como resultado 10a cuadrado. Entonces, debo buscar un número aquí, que no conozco, tal que multiplicarlo por 5a me dé 10a cuadrado. Y este número de aquí, pues ya sabemos que es 2a. ¿Por qué es 2a? Porque al operar 5a, es decir, este término que está como denominador, multiplicado por 2a, esto va a ser igual a 10a cuadrado. Ok, en esto consiste básicamente la división de polinomios. Ahora sí, veamos 3 leyes que son realmente importantes. Primero que todo, la ley de los signos. Segundo que todo, la ley de los exponentes. Y tercero que todo, la ley de los coeficientes. Y luego procederemos a resolver algunos ejercicios. Ok, no te pierdas este video, continuemos. La ley de los signos en la división, básicamente, es la misma que en la multiplicación. Es decir, si tenemos dos signos iguales, es decir, si ambos son más, el resultado me va a dar un coeficiente con signo más. Y si tenemos signos distintos, es decir, si en el numerador hay un más y en el denominador hay un menos, quiere decir que el resultado nos va a dar con un signo negativo. Es decir, si hay signos iguales, es positivo. Si hay signos distintos, es negativo. Así de sencillo. Ok, entonces vamos a ver algunos casos. Entonces, comencemos. El primer caso. El primer caso es, tenemos por ejemplo, más AB dividido A. Esto va a ser igual a más AB dividido entre más A. Y esto va a ser igual a más B. ¿Por qué es igual a más B? Bueno, es igual a más B por el hecho de que... Bueno, esto es porque... Ab, es decir, más AB, es decir, más AB multiplicado por, perdón, que no es más AB. Esto es porque este que está aquí, es decir, el resultado, es decir, más B multiplicado con el que tenga en el denominador, es decir, más A, esto es igual a más AB, es decir, nos da lo que hay en el dividendo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si dividimos, que si dividimos AB dividido A, me va a dar B. Si dividimos AB dividido entre B, me va a dar A. En eso consiste. Es muy chévere. Veamos otro caso. Veamos el segundo caso. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos menos AB, ya no es más AB, sino menos AB, es con signo negativo, dividido entre menos A. Esto va a ser igual, lo expresamos en forma fraccionaria, menos AB, dividido entre menos A. Como podemos observar, aquí también hay signos iguales. Acá hay más y más, es decir, signos iguales, y acá hay menos y menos. Hay signos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el resultado va a ser un signo positivo. Entonces, si tenemos menos A aquí, necesitamos un B, para que al multiplicar, esto es porque, la respuesta es porque, al multiplicar menos A por más B, esto va a ser igual. Bueno, hay menos y hay un más, es decir, hay signos distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que más por menos o menos por más, esto es igual a menos AB. Y como podemos ver, nos daba lo que estaba al comienzo. Es decir, sí se cumple. Es decir, que este es el resultado correcto. Ahora veamos un tercer caso. Por ejemplo, tercero. Por ejemplo, si tenemos más AB, dividido con menos A, y esto es igual. Veamos que aquí se ocurre algo diferente. Tenemos más AB, dividido con menos A. ¿Qué podemos apreciar aquí? Podemos darnos cuenta de que en el numerador hay un signo positivo, y en el denominador hay un signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que son signos diferentes, son signos distintos. Y esto me quiere decir que cuando hay signos distintos, la respuesta va a dar con signo negativo. Entonces, si tenemos menos A, debemos buscar un número aquí, que al multiplicarlo con menos A, me dé AB. En este caso, va a ser menos B. Ok. ¿Por qué da este resultado? Muy explícitamente, esto da porque la multiplicación de menos A por este de aquí, menos B. Esto es igual a menos A por menos B, menos por menos, esto es igual a más. Y A por B, esto es igual a AB. Ok. Fácil, ¿no? Veamos el cuarto caso. El cuarto caso nos dice lo siguiente, y tenemos menos AB dividido con más A. Esto es igual, expresándolo en forma fraccionaria, esto es menos AB dividido más A. Entonces, esto es igual, como podemos apreciar, en el numerador hay un signo negativo, y en el denominador hay un signo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son signos diferentes. El menos y el más se oponen entre sí. Son signos diferentes. Entonces, me va a dar como resultado un signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Debo buscar un número aquí, que al multiplicarlo con más A, me dé como resultado menos AB, y en este caso es menos B. ¿Por qué da esto? Muy explícitamente, porque... porque... más A, que está en el denominador, multiplicado por lo que nos dio, que es menos B, esto es igual, más por menos, esto es menos, y A por B, esto es AB. Ok, recuérdalo, cuando son signos iguales, da el resultado positivo, cuando son signos distintos, da el resultado negativo. Ok, así hemos visto la ley de los signos. Procedamos a ver la ley de los exponentes. La ley de los exponentes consiste en lo siguiente, y es que cuando tenemos potencias de la misma base, simplemente se coloca la misma base, y se coloca la potencia del dividendo, restado con la potencia del divisor. Veámoslo más cómodamente, más explícitamente. Entonces, por ejemplo, sea el cociente A a la 5 dividido entre A a la 3. Entonces, decimos que esto lo podemos expresar en forma fraccionaria de la siguiente forma, A a la 5 dividido A a la 3. Esto es igual. Entonces, tienen la misma base, que en este caso es A. Entonces, dejamos la misma base, y en el exponente queda la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor, es decir, 5 menos 3. Ok, el de arriba menos el de abajo. Y esto es igual a A a la 5 menos 3. Esto es igual a 2. Supongamos que lo tenemos de la siguiente forma. A a la 5. Entonces, A a la 5 es operado A 5 veces en forma de producto. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido A a la 3, es decir, 3 veces. 3 veces operado en forma de producto. Y esto es igual. Entonces, como hay un producto, podemos cancelar algunas A. Por ejemplo, esta A se mediría con esta A, esta A se mediría con esta A, y esta A la cancelaría con esta A. Entonces, me van a quedar 2 A. Entonces, me va a quedar una A aquí y otra A por aquí. Entonces, A por A es A al cuadrado. Básicamente, esto fue lo que hicimos acá arriba. Ok. Entonces, podemos decir que A al cuadrado es el cociente. Entonces, si A al cuadrado es el cociente, ¿qué quiere decir esto? Que A al cuadrado multiplicado con A a la 3 me debe dar A a la 5. Esto es básicamente lo que quiere decir la división. y si por ejemplo dividimos A a la 5 entre A al cuadrado me va a dar como resultado A a la 3. Entonces, A a la 5 dividido al cuadrado me va a dar A a la 3. A a la 5 dividido a la 3 me va a dar A a la 2. ¡Qué chévere! Bueno, procedamos a ver la ley de los coeficientes. La ley de los coeficientes consiste en lo siguiente, en dividir el coeficiente del numerador, es decir, del dividiendo entre el coeficiente del denominador, es decir, del divisor. Por decir, si tenemos en este caso 20 A al cuadrado dividido entre 5A, este es el dividiendo y este es el divisor. Viéndolo de otra forma, 20 A al cuadrado dividido 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 5A. Entonces, el resultado que nos va a dar aquí es 4A, ya que 5A por 4A es 20A al cuadrado. Entonces, este sería el resultado. Es decir, el coeficiente del dividendo, en este caso, el coeficiente del dividendo, en este caso, el coeficiente del dividendo es 20 y el coeficiente del divisor es 5. Y esto me da 4. En este caso, el coeficiente del cociente, que es el resultado, es 4. Entonces, 20 dividido 5 es igual a 4 y A al cuadrado dividido A es A. Lo que quiere decir que, por lo tanto, 20 A al cuadrado dividido 5A, esto es igual a 4, que es el coeficiente resultante multiplicado por A. ¿Y esto por qué? Esto es porque la multiplicación, el producto entre 5A, que es el divisor, operado con 4A, que es el cociente, esto me da como resultado el dividendo. En este caso es 20A al cuadrado. Es decir, el producto de estas dos expresiones, el divisor y el cociente, me reproducen el dividendo. En este caso es 20A al cuadrado. Ok, eso es todo amigos por hoy. No te pierdas mi próximo video. Estaré haciendo 5 ejercicios sobre división de polinomios. Eso es todo. Hasta pronto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y dejándome un maravilloso like para seguir creciendo. Hasta pronto. Hasta pronto.